Pensando en las opciones de postre para esta fiesta, nos acercamos al mercado frutiortícola ubicado en la ruta 226, kilómetros 7 y medio, porque un clásico en la mesa navideña y también de fin de año son las ensaladas de fruta, los valores de referencia en las verdulerías y el costo comparado con un kilo de helado. Los valores varían y acá queda demostrado con los números y los valores que pueden encontrar en los comercios minoristas en la ciudad de Mar del Plata, en promedio con un valor aproximado de 250 pesos se pueden comprar 10 kilogramos de fruta y hoy para la canasta navideña a veces la gente tiene incorporado que la fruta es cara y no es así. Bueno, con esto se puede hacer una gran ensalada de fruta para una mesa familiar importante. Una mesa familiar importante, aparte una ensalada de fruta abundante donde pueden encontrar un kilo de pera, un kilo de banana, dos kilos de naranja, ciruela, que son artículos de estación, que son artículos que vienen de lejos, tienen un montón de trabajo encima, mano de obra y lo que es también manzana, pelones y artículos de estación, más que nada. Se comercializa fruta fresca y tienen opciones en todos los comercios de la ciudad de recorrer, encontrar valores que se acercan a esto que estamos mostrando aquí. Y bueno, es más que nada para que la gente tenga como opción estas fiestas, hacer una buena ensalada de fruta de 10 kilogramos y que le va a rendir para toda la fiesta y para hacer una buena ensalada para 12 personas. Estos son valores de referencia en la mayoría de las verdulerías de Mar del Plata. Exactamente, en la mayoría de las verdulerías de Mar del Plata lo pueden encontrar, puede haber una disparidad entre 5 pesos en una más cara o 5 pesos más barato en otra, pero promedio son estos valores que nosotros tomamos con los clientes minoristas de los precios de referencia que tienen al público y pueden hacer una ensalada de 10 kilos de fruta para 12 personas. Ese es el objetivo y compararlo con lo que puede llegar a valer un kilo de helado, que a veces puede resultar más caro y es un kilo nada más. Acá tenemos 10 kilos de mercadería y ahora se lo vamos a mostrar cómo queda presentado para que lo puedan ver la gente de mejor manera. Un kilo de pila. Ahí nos pasamos un poquito, pero siempre es el verdulero, tiene alguna llapa. Es arriba, es muy bueno. ¡Suscríbete al canal! No hay nada mejor que consumir frutas, es saludable, una alimentación sana, está disponible ahora en toda la temporada, tenemos mucha disposición de mercadería, ustedes habrán recorrido el mercado, habrán visto cómo está el orden que tenemos, es una oferta para Mar del Plata y para todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y la fruta es fresca, que es lo importante. Estamos hablando de fruta, que pertenece al cordón fruto y hortícola de Mar del Plata, algo del interior del país y también de países limítrofes. De países limítrofes tienen ananá de Paraguay, hay banana de Bolivia, naranja acá de la zona de Entre Ríos, tenemos todo artículo de Río Negro, uva de San Juan, ahí en este popurrí de frutas no le incluí la uva, pero lo pueden incorporar, ir variando, hay muchos mixes que se pueden hacer. Exactamente, y por un valor de entre 220 y 250 pesos, 10 kilogramos de fruta, que eso es lo importante, que le queda a la gente en la cabeza que 10 kilos de fruta comparado con un kilo de helado es más saludable, más sano, y es mucho más abundante y económico para estas fiestas.